Sonia y Javier nos abren las puertas de su casa y en su patio hablamos acerca de los proyectos que afronta su banda Fisysup. Un nuevo plato fuerte lleva tiempo cocinándose poco a poco. Su segundo disco para el que buscan financiación mediante micromecenazgo del que cada copia será además única. Va a ser como que cada copia, no va a ser una copia, va a ser un objeto único. Un poco llevarán parte de nosotros, la primera tira de 500 discos llevará una fotografía única, analógica, de alguna de nuestras aventuras. Las recompensas que se ofrecen a aquellos que colaboren con el proyecto son muy variadas. Camisetas, láminas, descarga anticipada, una bolsa de tela, rodajas de madera estampadas y hasta conciertos acústicos o un menú degustación para los que más aporten. La banda cuenta ya con una amplia experiencia y este año han recorrido gran parte del país. Es muy complicado organizar todo eso cuando lo haces tú solo, pero ha estado muy guay. Hemos, creo que he crecido mucho y sobre todo he aprendido un montón. ¿A qué suena el grupo y cómo será el nuevo trabajo? A alguien que le guste el rock creo que le va a gustar y a alguien que le guste el folk creo que también le va a gustar. Seguro podremos ver el resultado muy pronto ya que el crowdfunding ha alcanzado ya un 70% del total a estas alturas. Verkami es la plataforma usada y a la que todo aquel interesado deberá dirigirse para formar parte de un proyecto hecho a mano a base de tesón y esfuerzo. Verkami es la plataforma usada y a la que todo equipo se repite para formar parte del proyecto.